¿Estamos todos? Si Listo Que nos caguen a palo Vamos Vamos que estamos en aluminio todavía Vamos Yo gané 3 seguidas ¿Eh? Yo gané 3 seguidas Está bien pero no con el clan Y bueno no estábamos Así que ya gasté mi racha De buen jugador Subamos esto a plata Así el gordo del otro lado No nos carga Pero que le tenés que escuchar a los otros Que no sé que estamos en aluminio Llega plata Que tenemos a Jaraumo y Claire El Otauro Por afuera Todo un clancito prolijo ¿Viste? Muy bien Hacemos AC AC Marcale a Boticario ¿Su nombre? Si Ah ¿Qué hace Pacu? Bueno Pacu vamos a hacer A o B Esperen que ellos Esperen que ellos se Se la manden eh Ah y C le dije a Pacu A C A B A B A B No A C La marcamos A C A C A C A C A C A C A C A C A C Facundo Que ahí cuidás el bar Facundo Que ahí cuidás el bar A C A C A C A C A C A C A C Si es bueno Pero Pero es que tiene una muy buena secundaria y aguanta Pero ahora si quieres usar el super barco me avisas y yo cambio barco Y el Hannover está los dos ¿El Hannover no es el super barco tampoco? Ah no por eso el Shikishima también es super barco No Es nivel 10 Como el Frozen Como el Yamato No eh Aguantala vos Aguantá que se te pinte por ahí Vos tenés que aguantar Esperemos a C A ver que aparecen Porque están acá Mirá Me están tirando Ya me quemaron Ah porque está Ahí está el Shikishima 2 Shikishima 2 Shikishima 2 Ahí está el destructor ese Que nos está escoteando el destructor ese Tranqui, tranqui Tranqui Me oí Que nos estáis Ah Hannover Contrármos Ahi Ahí está Le saque Ciudadela eh A Stalin Tienen Un DDM-B eh Ahí les mete otra Ciudadela creo Boti, al que vea Boticario, metele. Están todos de aquel lado, así que los capturamos C y le pego la vuelta y se me acomoda otra vez. Si, ahí tienen el DD y el Kargubo. Si, metele ficha si podemos sacar DD. Ahí se va el Stalin. Si, fue el Stalin. De este lado. Fue el Stalin, si. Alguien lo sacó. Ahí nomás, espérenlo, tenemos uno y uno. Ellos tienen un barco menos. Ahí viene el Minotauro y él le va a todo el costado de ustedes, Boticario. Están esperándolos. Voy a meterle. Tengo que esconder, me he tirado uno. Vamos con los Torpedo. Si, tengan cuidado. Frenate. Frenate. ¡Vamos con el Tornado! ¿Vamos con el Tornado? Si, 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 si. Quiero que quiere ir para adelante si quiere. Creo que el Hanover van C. Ustedes nada tienen que empezar a bajar para C. Vienen más Torpedo y acá... ahora minotauro hay que usarlo con el nex que está del otro lado y ahora la ciudadela el cat se trata de una escena y un gran rato se trata de la escena y un gran rato no es tan difícil esta escena y un gran rato no es tan difícil No, 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 no. ¿Cómo puede ser que les pide contacto? Ah, tirada de 39 ¿Alguien tiene hidro? Ah, yo tengo Ya tiré, ya tiré Si, con la secundaria no es como yo Que cagada, se nos fue el Clever, boludo La puta madre ¡Ah! ¡Ah! Ahí está de nuevo Sí, ahí está el Clever Hay que bajar ese Clever que ya está muerto Sí, el Minotauro viene por mi BOTI, eh Si lo tenés al tiro O se te complica, cuidado de tener el Hannover que se está ahí enfrente ¡No! A la izquierda tienes a... Al Gaby Necesitamos que bajen, gente Bueno, están apurando acá los dos ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! Casi que aburrido ¡No! 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 Tiene que bajar por el Hanover Cuidado el Hanover eh Bien, perfecto Pero no se puede bajar el Clever Ese Clever boludo, no se puede bajar el Clever este loco Este lo voy a pintar al Minotaur Le acabo de dar todo encostado boludo Píntame, píntame Un poco de silencio ¡Ahí está! Quedó en 2% el desgraciado ¡No, no! La dos mierdas esta abuela escuchamos Un poco de silencio ¡Va, me estoy agarrado! Me saca Si usted tiene que mantener la zona, va a faltar 30 segundos Se está en la zona, va a faltar 30 segundos Por que es un soldado extraño? No hay que ser el soldado extraño El soldado está terminado Vamos a recuperar Y me saco Uff ¡Ah! ¡Mala! ¡Saki te parió! Bien hecho Para las 3 bases Muy bien jugado Esta se juega así, bien por afuera Dejar que ellos capturen, que se la manden